Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Surán, soy profesor de Sociales y Filosofía y hoy vamos a resolver una pregunta sobre mitología griega, que yo creo que es un tema que nos abarca tanto sociales como filosofía. Pero para mayor información, por favor visitar nuestra página que es www.preunicitarioformarter.com. De acuerdo con la mitología griega, existen tres personajes relacionados con el tiempo. El primero, Cronos, es conocido como el rey de los titanes y padre de Zeus. Se relaciona con la concepción tradicional del tiempo lineal dividido en pasado, presente y futuro. El segundo es Eon o Ion, Dios del tiempo eterno circular, el cual personifica las estaciones. El tercero representa el momento adecuado, el tiempo subjetivo o tiempo de dios. ¿Cuál es el nombre de este dios griego? Uno, Hermes. Dos, Ateneo. Tres, Apolo. Cuatro, Kairos. Bueno muchachos, para resolver esta pregunta tenemos que tener en cuenta varios conceptos. Primero, que la mitología griega en su momento se configura como una religión. Es decir, es como hablar en este tiempo sobre el cristianismo, islamismo, budismo y demás. Lo segundo, que es bastante importante, es que era una religión politeísta. Ellos tenían más o menos unos 77, 78 dioses. Ellos encontraban los dioses en cualquier parte. Y por último, que se nos une con el segundo punto, es que es una religión panteísta. Es decir, que Dios se encuentra en todo, en todos los objetos de la naturaleza. Yo no puedo decir que acá se encuentra Dios, pero sí puedo decir que en el árbol está Dios, que en el perro se encuentra Dios, que en el mar se encuentra Dios. Se configuraba con tres dioses principales. Hades, perdón, si es Hades, Poseidón y Zeus. Hades, el dios del inframundo. Poseidón, el dios de los mares. Y Zeus, el dios de los hombres y el de los cielos. Entonces, comenzando con estos cuatro personajes. Tenemos a Hermes, a Atenea, a Apolos y a Kairos. Todos son hijos de Zeus. Pero antes hay que entender quién era Cronos. Cronos es el padre de Zeus. Es un titán que con la ayuda de su madre le corta los testículos a su padre Urano, que cuando comienzan a nacer todos sus hermanos, que son los titanes, titanides, los hecatónquiros y los cíclopes, él los encierra. Los manda siempre para el inframundo por miedo de que ellos se queden con su poder. Ya Cronos, con la ayuda de su madre, se esconde y en una noche de pasión, contándole algún nombre, le corta los testículos a Urano y lo destierra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cronos comienza a hacer lo mismo que hacía su padre. Él comienza a engullirse a todos sus hijos. Hasta que, por lo último, llega Zeus, que es el hijo menor. Su madre lo esconde en la isla de Creta, ya cuando crece, le da un vomitivo a su padre. Él recurrita a todos sus hermanos y se presenta la guerra entre los titanes y los dioses. Guerra que efectivamente ganan los dioses con la ayuda de sus tíos, los otros titanes, que estaban escondidos abajo en el inframundo, que son ellos los que le dan el rayo y el águila y los poderes a los demás dioses. Bueno, eso lo tenemos claro. Ahora, nos dicen que se presentan tres tipos de tiempos. El lineal, el circular y el preciso. Entonces, el primero, ¿qué es Cronos? ¿Qué es el lineal? Es el tiempo como lo conocemos nosotros, que va presente, pasado y futuro. Nosotros, en nuestra cultura y nuestra tradición occidental y cristiana, vámonos en el tiempo lineal. Ahí no tenemos ningún inconveniente. Eso lo conocemos todos. El segundo, ¿qué es cíclico? Es aquel donde nosotros siempre estamos repitiendo lo mismo. Nosotros siempre estamos viviendo lo mismo. La historia de nosotros se repite constantemente. La mejor prueba de este tiempo es, o, las estaciones, que siempre van en un ciclo determinado, o, ya en la historia de los hombres, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se presentó la Primera Guerra Mundial? Dominio de territorio. ¿A cuántos años se presentó la Segunda Guerra Mundial? Después de que terminó la primera. Más o menos a unos 20 años, 20, 21 años. Y también fue por lo mismo, dominio de territorios. Mismos países, mismas consecuencias, mismas causas. Entonces, ahí se está mostrando que es por causa que nosotros tenemos un tiempo cíclico. O sea, somos completamente cíclicos. ¿Qué es la segunda representación que tienen los dioses, los griegos, sobre el tiempo? ¿Qué, a fin de cuentas, los griegos tienen más en cuenta es ese tiempo y no el tiempo lineal? Ahora, o sea, así vamos a mirar acá las cuatro respuestas. ¿Cuál de estos cuatro personajes nos representa lo que es el tiempo o el momento preciso? Por un lado tenemos a Hermes, que es hijo de Zeus con Tique, que es el mensajero. Está representado con unas alitas y es el dios del ingenio. Es un dios bastante ingenioso, muy ingenioso y es como la representación de los ingenieros y demás. Tenemos a Atenea. Atenea es hija también de Zeus y de Metis y es la hija preferida de Zeus. Es la consentida y es la representación de la sabiduría, de la guerra, de la justicia. Por otro lado tenemos a Apolo, que es hijo de Zeus con maya. Apolo es la representación de la belleza y del arte. O sea, cada vez que nosotros queremos hacer una representación y un homenaje a la belleza siempre vamos a Apolo. En el caso de que fuéramos griegos y estuvieramos en la época de la grisa clásica, que es donde se configura toda esta religión. Y por último tenemos a Kairos, que es hija de Zeus con Let. Kairos se representa como un tipo calvo con un solo mechón de pelo y es efectivamente la representación del momento exacto. O sea, Kairos es el tipo o es la representación de la exactitud. Es cuando algo sucede en ese momento exacto. Es la representación de Kairos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta vendría a ser la 4. Ya si quieren conocer un poquito más sobre mitología griega, les recomiendo que se lean el libro de Siodo, La Teogonía. Bueno muchachos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya quedado solucionada la pregunta, que no les haya sacado ninguna duda. Por último, les recomiendo que visiten nuestras redes sociales, que es Formarte Ecuador, tanto en Instagram como en Facebook. Y por último, volverles a recordar, visitar nuestra página que es www.preuniversitarioformarte.com. Acá tenemos la página. Y que estén muy bien. ¡Gracias!